El Señor Está llamando Por un hombre ¿A quién le supos? El Señor Está llamando Con su amor Deja volcar En tu corazón Porque está dispuesto A dártelo todo Recibelo Él murió por mí Él murió por mí Porque nos ama Él está aquí Él está en mí Te está llamando Él está en mí Él está en mí Él está en mí La voz de Jesús Hoy es tu día Hoy es tu día Para tu alma, porque Él te ha perdonado todas tus espaldas. Te ha liberado para que sientas la paz en tu corazón, el gozo de amar a los demás. Él murió por ti, Él murió por ti, porque nos ama. Él está aquí, Él está en ti, te está llamando hoy. Él murió por ti, a quien te ayudó, la voz que te llama. Él murió por ti, a quien te ayudó. 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 Gracias.